No estamos en la discoteca de ahí en frente del barrio de la Merced No, es un sample que hemos puesto para darle un poco de... No sé, no sé lo que vamos a darle Algo, 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 algo un poco de qué? Algo, es un tema con un texto también escrito De Pablo Ruiz Picasso que nos enamoró, nos apasionó Fue barcelonés, fue andaluz, fue francés, fue del mundo Para todos los otros, un tema que degenerará en el tema de Guernica, Guernirac Pintaremos la flecha Que se mira en la gota de agua Sobra en la mañana cuando silba el viento La hora escrita Que el columpio se lleva Se lleva con su risa Las hojas del acanto del azul Que cuecen en el tordo negro del violeta Rebañan con su grito Las hojas del acanto Verde manzana Verde manzana Verde manzana Ayer Y el tiempo lo permite Dieciocho de hoy Del medio agosto Hubo toro mañana En la plaza de Cartagena Un domingo De 1940 Uno pinta de más la flecha Que se mira en la gota de agua Que sopla en la mañana cuando silba el viento Las hojas escritas Que el columpio se lleva Se lleva con su risa Las hojas del acanto del azul Que cuecen en el tordo negro del violeta Rebañan con su grito Con su grito Las hojas del acanto Verde manzana Verde manzana Ayer Ayer Si el tiempo lo permite Dieciocho de hoy Y del metagongo Hubo toro mañana En la plaza de Cartagena Un domingo De 1940 En la plaza de Cartagena 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 La hija mayor La sorterona Y el clérigo extrañado Pintado de azafrán verde Y el clara Y el clara Y el clara Y el clara Música 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 Ay, ay, se cambiaron los tiempos Me he cambiado, yo se cambiaron los tiempos Me he cambiado yo Donde Donde no hay Donde no hubiera escritura Ya no Ay, ay, se cambiaron los tiempos Me he cambiado Donde no hubiera escritura Tocando Oh, a misa Ah, a ensalar Agudir Con amor Le pio Hola, amare Ay, 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 ay Mi alma Que ruegue De mi ¡Felicotis! ¡Ay! 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 ¡Me deja! ¡Fuente de! ¡E! ¡Luna! Por donde quiera que el cielo te guíe Dios te dé Fortuna Llorando ¡Ay! 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 ¡Fuente! De luna 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 ¡Suscríbete al canal! No me llame Y yo le llame Un reclamo Oh, 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 ya hasta que me muera